Atención hinchas de Colo Colo, prepárense, porque la noticia que les traigo hoy va a encender el monumental. Tras semanas llenas de especulaciones y nervios, Ango Grande está a punto de suceder. Pero antes de que se adelanten a los detalles, les aseguro que esta revelación cambiará el rumbo de nuestro 2024. Antes, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y compartir esta noticia con todos los colocolinos. Vamos, que la hinchada tiene que estar al tanto de todo. Es oficial, Mauricio Isla, el huaso, está listo para vestir la camiseta Alba. La negociación ha sido todo un culebrón, con diferencias sobre el contrato y el sueldo que casi hacen que se nos escape. Finalmente, se cerró con un contrato de 12 meses que asegura al lateral chileno en el cacique. La dirigencia de Blanco y Negro logró un acuerdo con un sueldo que se ajusta a nuestras finanzas y que le brinda al huaso la estabilidad que buscaba. Ahora, solo falta un último paso, que Independiente envíe los documentos para que Mauricio Isla sea presentado en el Estadio Monumental. Con su llegada, la directiva cerrará definitivamente el plantel para 2024, a pesar de que Jorge Almirón había solicitado un extremo versátil para cubrir ambas bandas. La contratación millonaria de Isla, junto a Javier Correa, ha limitado nuestras incorporaciones, pero el técnico argentino tendrá refuerzo de calidad para encarar la segunda mitad del año. Nuestro principal desafío, superar a Junior de Barmentilla y avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores. ¿Qué opinan, hinchas? ¿Cómo creen que el huaso impactará en nuestro equipo? Dejen sus comentarios y compartan su entusiasmo.